Prisionero Todo tiene la bebida con una sabia explicación Hay prisionero, prisionero del destino Y me refugia en el vicio como un hombre sin valor Prisionero, prisionero del destino Y le pido a los amigos que me den liberación Prisionero, prisionero soy Y no quiero este camino, yo quiero un mundo mejor Prisionero, prisionero soy Y esto le sirve de ejemplo a la juventud de godo Prisionero, prisionero soy un muchacho sufrido No tengo ancestro indebido, la culpa es de ese señor Prisionero, apenas salte de cama Te encontré con esta fama y el cambio me hizo explosión Prisionero, he creído que en la vida Todo tiene la bebida con una sabia explicación Prisionero, prisionero del destino Y me refugia en el vicio como un hombre sin valor Prisionero, prisionero del destino Y le pido a los amigos que me den liberación Prisionero, prisionero soy Y no quiero este camino, yo quiero un mundo mejor Prisionero, prisionero soy Y esto le sirve de ejemplo a la juventud de godo Prisionero, prisionero soy Y esto le sirve de ejemplo a la juventud de godo Prisionero, prisionero del destino Y me refugio en el vicio como un hombre sin valor Prisionero, prisionero del destino Y le pido a los amigos que me den liberación Prisionero, prisionero soy Y no quiero este camino, yo quiero un mundo mejor Prisionero, prisionero soy Y esto le sirve de gancho a la juventud de vos ¡Mira, pal! Prisionero, prisionero del destino Y me refugio en el vicio como un hombre sin valor Prisionero, prisionero del destino Y le pido a los amigos que me den liberación Prisionero, prisionero del destino